Francisco Ige ha mostrado su voluntad de resolver los problemas sanitarios del medio rural en la provincia de Palencia y en Castilla y León. Asegura que será una de las prioridades de la formación naranja cuando asuma las competencias de la Consejería de Sanidad. Lo ha dicho en una reunión con los alcaldes de Barruelo y de Brañosera que le han pedido una solución y la reapertura del punto de atención continuada de las guardias médicas del Centro de Salud de Barruelo. La plataforma de Valle de Santullán ha anunciado que realizarán una manifestación el próximo 20 de julio. En Barruelo de Santullán llevan sin guardias médicas durante los fines de semana desde el 17 de julio del pasado año. En principio era una medida provisional por la falta de médicos durante el verano. Sin embargo ha pasado un año y siguen igual. Por todo piden a los nuevos responsables una solución. La resolución de los problemas sanitarios de la zona básica de salud de Aguilar de Campo que se nos devuelva nuestro punto de atención continuada de forma inmediata. Pedirle al consejero que ponga los medios necesarios porque yo creo que el proyecto lo merece. El líder de Ciudadanos ha escuchado sus reivindicaciones aunque esperará a que se constituya la consejería de Sanidad para tomar una decisión. Asegura que mejorar el sistema de sanidad será una prioridad. Una vez que tengamos consejero de Sanidad o consejera de Sanidad enfrentar estos problemas y enfrentar los problemas empezando los mapas de atención sanitaria en el mundo rural por las prestaciones sanitarias a las poblaciones que están más alejadas de los centros hospitalarios. Los vecinos quieren sinceridad y saber si el punto de atención continuada de guardias médicas se reabrirá. Mientras tanto ya anuncian una manifestación el próximo 20 de julio. Haremos una manifestación con los vecinos del pueblo por el pueblo para que vean que es una demanda popular que no es un capricho de un grupo de personas. Mientras tanto todos los sábados los vecinos de Barruelo seguirán concentrándose en el centro de salud.